Hoy se conmemora el Día de la Enfermera. Estamos acá con la licenciada Gabriela Orellana, precisamente para hablar con ella acerca de este importante día, ya que el trabajo de ustedes, licenciada, es tan importante y hoy se celebra su día. ¿Cómo lo reciben ustedes? Pues gracias a Dios, con muy buena salud, agradecidas con el Señor, ¿verdad?, por la oportunidad que nos regala cada día de poder abrir nuestros ojos y enfrentar la vida, enfrentar un desafío, ¿verdad?, que en estos momentos estamos ante una pandemia y Enfermería es un gremio que siempre ha estado al frente, que siempre ha dicho presente, ¿verdad?, en esta situación de riesgo y en cualquier otra que se llegase a presentar, ¿verdad?, es uno de los gremios que siempre ha estado al servicio del usuario, ¿verdad?, anteriormente mencionaba con ella de que el médico es importantísima la labor que ejecutan porque, de acuerdo a su conocimiento, ellos son los que dan instrucciones, dan recetas, revisan al paciente, diagnostican, ¿verdad?, pero que sin enfermería, ¿verdad?, la labor del médico se vería limitada, ¿verdad?, porque quien da cumplimiento a esas órdenes establecidas por los médicos, ¿verdad?, pues es el gremio de enfermería, es una carrera muy noble, ¿verdad?, no para cualquier persona y hoy reconocemos, ¿verdad?, somos enfermeras profesionales y reconocemos que hacemos una actividad con amor, por vocación, ¿verdad?, si recibimos una remuneración económica por nuestra actividad realizada, pero hacemos una actividad para el usuario, hacemos una actividad, ¿verdad?, de acuerdo a nuestra vocación y hacemos lo que realmente nos gusta hacer y hoy es un día muy especial, ¿verdad?, que qué bonito, qué bueno, que hay muchas personas que reconocen esa labor, que a diario la enfermera realiza, no podemos generalizar o decir que no hay enfermeras malas o que solo hay enfermeras buenas, ¿verdad?, sabemos que en la viña del señor de todo hay, pero que a diario tratamos de mejorar cada cosa que nosotros hacemos, no es fácil, muchas veces la población no nos entiende, ¿verdad?, porque tenemos que apegarnos a una norma, tenemos que cuidarnos, tenemos que acatar órdenes del nivel municipal, del nivel regional y cuando nosotros queremos cumplir esas normas, esas leyes establecidas, ¿verdad?, muchas veces nos ven como malos la población, pero realmente no podemos salirnos de lo que establece la norma, de lo que dice un lineamiento, ¿verdad?, de lo que nos dice un oficio, porque sabemos que vamos a poner en riesgo nuestra vida o podemos poner en riesgo a la misma población, ¿verdad?, porque si nosotros llegásemos a enfermar y de manera irresponsable, ¿verdad?, estuviésemos en estos lugares, podríamos poner en riesgo la vida de los usuarios y realmente no queremos hacer eso, queremos que la población se encuentre bien, que nosotros podamos servir, ¿verdad?, que podamos ayudar, que podamos decir presente cuando la población nos necesita, ¿verdad?, y realmente es una labor que a nivel internacional se reconoce y eso realmente nos llena de mucha satisfacción, ¿verdad?, sabemos de que esa actividad, este, hay un día que se reconoce y eso nos llena de mucha alegría y nos pone contentas y nos da ganas de seguir trabajando, ¿verdad?, pese a un montón de carga laboral que tenemos, pese a la pandemia, pese a un montón de cosas, porque aparte de enfermeras, recordemos que somos mamás, somos hijas, somos esposas, ¿verdad?, y no es fácil, pero que lo hacemos de corazón. Licenciada, ¿han perdido ustedes, compañeras, en esta pandemia? Claro que sí, ¿verdad?, y hoy es un día para reconocer, ¿verdad?, esa labor que a diario las enfermeras realizamos, hemos, a nivel de municipio, tenemos dos fallecimientos, ¿verdad?, una de parte del hospital Aníbal Murillo Escobar, la compañera Hidalia, y ahora a nivel municipal, ¿verdad?, primer nivel de atención, la compañera Martita, ¿verdad?, personas que hoy, en un día tan especial, como hoy les damos honor, porque hicieron lo que tenían que hacer, ¿verdad?, y reconocemos que fueron ejes fundamentales en los lugares donde ellas se desempeñaron, pues fueron pilares fundamentales de apoyo para las colegas que estuvieron con ellas de cerca, ¿verdad?, y que hoy estamos tristes por ellas, pero que con honor decimos que son enfermeras. Si hubiera algo que ustedes pudieran pedir, ¿qué sería? Pues nosotros quisiéramos que siempre se reconocieran nuestros derechos, ¿verdad?, porque al igual que tenemos deberes, también tenemos derechos que en más de una ocasión nos han sido atropellados, y eso es lo que pedimos, ¿verdad?, no pedimos que nos quiten nuestro trabajo, la carga laboral que tenemos, pero sí que se nos cumplan nuestros derechos en relación a muchas cosas que la enfermera, ¿verdad?, tiene ganado, que lo merece por la labor que desempeña, porque a diario es la que pone en riesgo su vida, ¿verdad?, es a diario que estamos en contacto con la población, y pese a muchas cosas, nosotros siempre estamos en nuestros trabajos, y eso es lo que pediríamos, ¿verdad?, que se nos respeten nuestros derechos a un 100%. Muy bien, bueno, pues ya escuchaban a la licenciada, en cuanto pues al trabajo que se realiza una enfermera sin enfermeras, ¿qué sería de nosotros?, agradecer ese trabajo tesonero que hacen las enfermeras día con día. Para Noticias de Canal 32, Oscar Amador, Wilberto Zelaya.